¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos a fin de semana y estamos por aquí con el Pablos. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos? En fin, hoy nuestro amigo Jager Hinshel 2 nos ha traído una recopilación de los mejores momentos de Pro League, en este caso de lo que se está jugando actualmente en Norteamérica. Así que nada, mejores momentos. Esperamos que esté a la altura, por favor. Por favor, ya que ha puesto a Beulo en portada, ¿vale? No como en el anterior, que puso a Clash y fueron literalmente dos minutos de Clash. En fin, un placer, un retito de 2000 likes para más reaccionando a Random Moments como estos. Y por cierto, ayer, hacemos una pequeña pausa, ayer vi un comentario, ¿vale? Bueno, hace unos días vi un comentario del vídeo de la chavana pasada diciendo No sé por qué haces un reaccionando a Random Moments, ¿no es mejor que simplemente los veas y ya está? En plan, cállate. En fin, un placer, nos vemos en este videito. Espero que os guste muchísimo. Y nada, este chaval que me comentó, dije, tío, no sé, si no te gusta, vete a tomar por saco, ¿sabes? No sé, no me deja hacer mis reaccionando. ¡Jopo! Con Bowlo. Vale, aquí viene Bowlo haciendo de las suyas. Bowlo haciendo de las suyas, lleva la doble K, triple K. Esto es lo que de verdad es un entry. ¿Qué ha pasado aquí en este caso? Pues que el equipo de TSM estaba pusiando la parte de servers. La parte de... Entonces, ¿qué pasa? Que los cuatro están pusiando servers. Bowlo ha venido por atrás y se ha llevado a todos. Toma. Un crack en toda regla. Spice Stage Gaming. Bosco me parece un jugador que te cagas tú. Sí. Que tiene mucha cardera por delante. Toma. Toma. Oh, qué rabia. No lo ha dado de milagrito. Vamos a ver. Si te haces cuenta, mira qué guapa la doble cámara, tío. Buah. Sí. Qué guapo esto, eh. Esto es lo que... La comparación de una buena competición y una competición, pues, sin más, ¿no? Un poquito clútero. En Country Strike también hay mucho de esto. Qué guapo, tío. Esto es por lápiz. Oh, Kevin lo ha hecho, tío. Oh. Es que lo he dicho, me parece muy bueno este jugador. Sí. Y tiene mucho por delante, es muy joven. Bueno. Mira, el tío se mete, ¿eh? ¿Sabe la info? ¿Sabe dónde están? Fijaros lo que hace un entry, ¿eh? Fijaros lo que hace un entry. ¿Dónde sabe que está el último? En la L, es el que le estaba cortando, ¿eh? Claro. Mira, toma. Están todos poseando por un lado. El equipo defensor tiene la información de que están en chimenea y, claro, el último ¿dónde está? Pues el último se lleva todo. Por atrás. Mira este. ¿Y está cuánto? ¿A 5 de vida estará? ¿A 10 de vida? Sí, sí. Sí, unos 5 de vida, sí. Venga, vamos a escuchar. Mira. Eso es. Mira cómo tranquilamente sabe que está subiendo por info. Mira cómo está para arriba, ¿sabe? Claro. Sí. Me encanta. ¡Lol! ¡Qué buena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo ves? Es que son cosas que yo que definan a un jugador profesional. ¿Cómo ha limpiado ese sitio tan rápido? ¿En cuestión de cuánto? Uy, se me ha quedado para. Ahí estamos. ¿Me escucha, verdad, bablete? Sí, sí, sí. Ah, mira. ¿Ves eso en la pantalla? Eso es lo que mira el jugador. Sí, sí. Sí. Qué guapo. Vamos a ver. Ese me contra Evil Genius. Partidazo. Uy, en verdad, esto es para disfrutarlos, ¿eh? Porque son cada... Sí, sí. A titanes que flipa. Pasa que aquí los hacen muy tarde. Sí. O sea, estos son partidazos. Vale, ya tiene a Nifo de que salte aquí. ¡Evil Genius! Ah, sí. Esta jugada yo la he visto por Twitter. El pulsa es impresionante. Mira. Mira cómo lo juega el pulsa. Me encanta cómo lo juega este jugador. Mira, mira, mira. Mira, qué fast pick, hermano. Eso lo cago yo. Mira. ¡Oh! ¿Has visto lo que le hace? O sea, ese quiebro, tío. Sí. Y fijaos lo que ha hecho un jugador en espiral. Porque estaba arriba de espiral, ¿eh? Sí. Qué buena, tío. O sea, cómo sabe el círculo seguía, ¿eh? Uf. No, es un pedazo de clip, en este caso. Por otro lado, la doble cámara esa me encanta, ¿eh? El tema de que se vea uno y otro. ¡Oh, qué buena! ¡Ay, Dios! Buenos tiros. O sea, más el círculo lo usa mucho. El este, el streamer este, tío. Yo lo he visto a Zironic. Sí, Zironic, ¿qué es eso? Sí, Zironic lo he visto mucho. Me salía el nombre. ¡Oh, casi! Oye, no me da ni tan mal. O sea, en este caso, el clip ha sido para el Ruko 2, que no sé ahora mismo quién era. Ha hecho un 3K, creo que sí, por otro K. ¡Oh! Ahí vemos al nuevo bolo. ¿Cómo no? Bolo. La doble cámara esa me encanta, tío. Porque te hace bien una visión... Es como debería haber sido siempre. Fíjate el ruchito que han hecho, tío. ¿What the hell? Esto es muy locura, hacerle un partido así. Sí, sí, en un 3-3, nada más. Me lo he dicho. Me lo he dicho mucho. Porque aunque lo tengas droneado, te puede salir muy bien o muy mal. Está guapísima la cámara, tío. Fíjate lo que ha cambiado el mapa, tío. Fíjate. Es que de estar presionado, de estar en open area, a coger el punto en 10 segundos, colgado. Con un consejo. Han muerto uno de cada y tal, pero han tomado el punto. Ya está. Sí, 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 no. Cuanto, este tipo de cosas que vemos y tal, seguramente en R6 España lo veremos dentro de algún tiempo, ¿vale? Ya sabéis que las APIs son privadas en ese sentido. Tienen licencia de TC, y bueno. Poco a poco. ¡Uf! ¡Qué bueno! Se la puede hacer el eco, ¿eh? ¡Uf! Sí, se la hace. ¡Qué tiro que lo da! ¡Uy! ¡Ese que era el que planta! ¡Qué fuerte! ¡Uy! 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 Está guapísima, suave la de... Me gusta mucho La verdad es que es una locura, ¿eh? Sí Fíjate la paciencia Tú ves al jugador Y tienes una paciencia Que te cagas, ¿eh? Guau, todo no se mueve Mira en la cara Todo no se mueve nada, tú La cámara Sí, tío, es que... ¿Ha visto? Mira esto La tranquilidad del jugador Mira Bueno, tranquilo Parece que le va a dar un TL, ¿sabes? Todo el rato Me dice para el lado del otro Sí, sí, pero... Joder Tú ves al muchacho jugando Está así Vamos, que... Yo también lo hago, ¿vale? Solo todo el tema de... ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Qué tarta, creo! He explicado ¡Hala! ¡El 7-7! 7-7 Todos por túnel No hay nadie dentro Solo uno Esto es muy loco Es muy loco Demasiado loco 7-7 Hacer esto es muy loco Te lo digo Ahora, ¿qué? Ahora te tienen todas las... ¡Claro! Te tienes que ir Tienes todas las posiciones, tío What the fuck En el momento que disparo En el momento que dan la ipo Es como que todo el equipo Es rota, ¿sabes? Sí, es que cabrón Estaban los 5 corriendo por ahí Sí, muchas veces Voy yo... Claro, tío, eso se escucha mucho Voy yo solo por túnel Con Esmo detrás Y digo Esmo, cabrón No, ande A ver despacito Oh, se lo carga Estaba muy tocado Por lo que vi entonces Bueno, esta posición tiene bastante... Este... Este... Ufff Le han podido dar ganas, tío Y además fíjate que no... Es normal, ¿eh? Sí, sí Que no ha sido uno Han sido dos, ¿sabes? Los que han salido la vuelta para darle Lo han escuchado al último segundo Sí El quitarse el aparatito, tío Esta posición con el escudo Es muy buena, ¿eh? Ah, sí Lo que pasa es que no lo he aprovechado Ufff Dios Nah, demasiada locura Sí Ah, este equipo no lo conozco Ah, bueno, sí Sí, sí Sí, sí Sí, pero de todas maneras Están jugando No son equipos profesionales en sí Si a lo mejor están en Challenger O son equipos... Están clasificándose No sé realmente de qué es esto, ¿vale? Pero bueno, se veía que el rival izquierda Los nacionales de Estados Unidos Y olvídese control de récord, chaval Ah, no, no Se le ha quedado pillado, vale, vale Ah, ¿sabes que has pillado? Es claro, sí, sí Digo, estaba flipando Digo, hola Es que chaval Hermano Hostia Flipas, ¿eh? Joder Eh ¿Qué te imaginas? Demasiado tocho, ¿eh? Sí, sí, sí Yo digo Ah, no, ha sido maestro No, la Icoe Ah, no, el Jager, tú Este Jager puede hacer mucho daño Ah, porque no tienen la info Ya, tío Encima está en el peor sitio Es que es rara vez Oh Siete, es raro que normalmente se plante en la bomba de AI Y en esa esquina Es muy raro, ¿eh? Sí, sí Siempre se planta en barra o en la otra, tío Ah, solo está el solo Ah, ¿no? Ah, está ECOE, vale Sí ECOE, aquí lo que tiene que hacer Info Menos pusher Todo, dar info A este Jager Este Jager ya tiene que pusher Y jugar más a eso Oh, qué buena, tío Ya está Sí, pero cuando está fuera Míralo Hermano Me ha matado A ver si está tumbado, tío Eh, ha sido el ECO Sí, sí, pero ¿cómo lo ha matado? Atravesando Atravesando En fin, chavales Hasta aquí el reaccionando de la semana ¿Qué te ha parecido en este caso, compañero? Pablete Me ha gustado, tío Me ha gustado porque sobre todo Me he visto jugadas de todo tipo Tanto de Atraves Como gente de puntos Como gente de De todo De ramas De entries, ¿sabes? Pero a mí lo que más me ha sorprendido Es el tema de esos pulseos, tío El de open area de TSM Sí Me queda flipando, tío Y luego ese pequeño russeo ahí por túnel Que han intentado hacer en club Sí, sí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Eso es muy locurario Y lo peor es que iban todos andando En plan que se escuchaba Pero desde Parla En el momento que tú disparas Sí, sí Ya está, en plan Venga, hasta luego, ¿sabes? No tienes ninguna info Por ningún sitio en el mapa Un tiro por túnel Minuto y medio Todos por túnel O sea, es así En fin, chavales Un placer Espero que os haya encantado este videito En este caso Os agradecería que dices un like Para ver si hay que más De 2000 likes Un placer Nos vemos en este video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!